Ven amigo, ven manito, no dudes más hay que arriesgar la piel Ten cuidado, hay peligro, otros murieron por pasar también Ven amigo, ven manito, que la frontera está muy cerca ya Hay trabajo y algún dólar y también whisky que te hará olvidar Solo pensar me da terror, me impada el miedo como a ti Es muy difícil cruzar el cerco, tengo hambre y he de seguir Mejor morir que así vivir, mis hijos tengo que salvar No importa el miedo, tampoco el riesgo, pero tengo que llegar Ven amigo, ven manito, a otro infierno lejos del hogar Pero al menos tu familia ya de hambre no se morirá Ven amigo, ven manito, de las escondidas hay que trabajar No te quejes si te oprime, hoy de momento puedes respirar Solo pensar me da terror, me impada el miedo como a ti Es muy difícil cruzar el cerco, tengo hambre y he de seguir Mejor morir que así vivir, mis hijos tengo que salvar No importa el riesgo, tampoco el miedo, pero tengo que llegar Solo pensar me da terror, me impada el miedo como a ti Es muy difícil cruzar el cerco, tengo hambre y he de seguir Mejor morir que así vivir, mis hijos tengo que salvar No importa el riesgo, tampoco el miedo, pero tengo que llegar Solo pensar, solo pensar me da terror, me impada el miedo como a ti Es muy difícil cruzar el cerco, tengo hambre y he de seguir Mejor morir que así vivir, mis hijos tengo que salvar No importa el riesgo, tampoco el miedo, pero tengo que llegar No importa el riesgo, claro si esa muchísima